Muy buenas, como están? Aquí estamos, un nuevo video para el canal y si gente, el día de hoy les traigo un top de shippeos de Brawl Stars Un top 7, originalmente iba a ser de 8 pero a mi no me gusta el número 8 así que lo voy a dejar en 7, ok? Y pues vale, estos shippeos me los voy a, los voy a enumerar, bueno, no tienen orden así de enumeración Pero como saben, hace un ratón pues yo puse una publicación en mi pestaña de comunidad que me dejaran sus shippeos de Brawl Stars Y pues en esta lista, en este video, van a estar los que más se han repetido, ok? Así que yo solamente voy a dar como una opinión y los puse al azar, no es que yo llevo un orden También quiero recordarles que hay un sorteo activo en el canal pero eso se lo voy a dejar en el comentario fijado Así que ve a saberlo porque ya no quiero alegrar más este video y ahora sí comenzamos con lo que sería este video Vamos con lo que sería el top número 1 y recuerden que esto lo dice la comunidad Nojo Y este shippeo está formado por Colt y Bull, sí, un poco raro, ok? Yo no tengo nada contra nadie pero también se puede decir que Bull es por arbustos, ok? O sea, los arbustos estos donde se puede cambiar porque ya siempre nos podemos encontrar en la partida Lo que sería a un Bull campeando, es clásico de toda la vida Y ojo, cambiar es malo, así que no cambies y sube copas legalmente Bueno, no legal pero sube copas limpiamente, así que pues vale, ese sería el top La verdad es que me parece un poco raro pero también un poco gracioso Como les digo, yo no tengo nada contra nadie pero pues sí, me parece un poco gracioso Y no solamente, solamente hay este top sino que hay muchos más también así de parejas Pero ojo que también hay de mujeres y no sé, la verdad es que no tengo nada contra nadie Pero me parece muy gracioso este shippeo de Colt y Bull, los demás son hombres Colt es un buen pistolero y Bull es un buen campero, no lo sé Ahora vamos con lo que sería el top número 2 que sería Jackie y Carl, ok? Un robot y una humana, dos mineros y la verdad es que pues sí, se me antoja Pero lo que sería Jackie es una humana y lo que sería Carl es un robot Pero pues la verdad me parece muy bonito, la verdad no tengo, o sea, no me, no tengo nada con que sea robot Pero la verdad me parece muy bonito, los dos son mineros como ya los vimos, digamos por así decirlo Que pertenecen a la familia, aunque podrían ser familia, la verdad, o sea, aunque sean familia no puede ser eso Porque pues Jackie es una humana y Carl es un robot Así que pues está, no lo veo tan mal, o sea, está bonito, la verdad se forman una muy bonita pareja Pero eso, ok? Forman parte de la familia y los mineros y se ven bonitos, ok? Ahora vamos con lo que sería el top número 3 Y sí, este ya lo sabemos, ojo, que va a haber un poquito aquí de cosa Y sería BB por Mr. Bad Ya sabemos pues el BB pues quiere con lo que sería el Bad, ok? Hay muchas pelas aquí, ya no voy a decir nada porque la verdad no quiero aprender nada Y pues vale, BB por Mr. Bad Además BB en sus líneas de voz pues llega a decir I love you Mr. Bad Y pues vale, este shipeo lo apoya mucho en la comunidad Aunque no creo que pues BB quiera con un bate Ojo, yo no estoy diciendo nada O sea, me parece un poco rarito Pero a mí me gustaría más BB por Crow Aunque aparecen, forman parte de la familia de la pandilla Pero pues no sé, se ve mejor que pues BB con un bate Yo lo veo un poquito, un poquito raro, ok? Y ahora vamos con lo que sería el top número 4 Este top número 4 está formado por León y Santi Ya les dije que aquí va a haber de todo En este top va a haber de todo Y es lo que dice la comunidad De hecho cuando busqué este shipeo Encontré pero que mucho, pero mucho fanart sobre él Así que no sé, esto la verdad Si lo apoya la gente, ok? O sea, no tengo nada de encontrar nadie Los dos son legendarios Es un shipeo legendario Y pues vale, que como les digo Yo no tengo nada de encontrar nadie La verdad se ve bien, ok? No sé ustedes, es lo que les digo El apoyo a la comunidad es de los que más se repetía En los comentarios de esta publicación Y pues ya Ahora vamos con lo que sería el top número 5 Que sería Penny y Darryl Aquí otra cosa que es pues que Penny Pues forman parte de la familia de los De los que serían los piratas Y Penny es una humana, ok? Y Darryl pues es un robot, ok? O sea, aquí hay muchos shipeos De lo que serían humanos con robots, ok? Y son un poco raros Pero vale, que pueden andar así Yo no, no, no les veo nada malo O sea, se ven lindos O sea, son familia pirata y todo esto Obviamente no son familia, familia así de ADNXD Pero pues sí, o sea Forman parte de la familia de los piratas Un humano y una robot La verdad es que se ven bien Penny Se ve un poquito mala Feliz, vamos a decirle Feliz Se ve un poquito mala Pero en verdad es muy dulce Y pues Darryl Darryl ya habla, por favor Y ahora vamos con lo que sería el top número 6 Que esto está más confirmado que nada Sería poco por Ems Ok? Ya saben que aquí Hace mucho tiempo Lo que sería la actualización de noviembre Pues Supercell había añadido Lo que sería a Ems Cuando fue Halloween Y pues en el teléfono de Ems Alcanzamos a ver a lo que sería poco Pero ojo, ojo, ojo Este poco es un loquillo Porque también anda con Piper Ok? Anda con Piper Es lo que dicen mucho aquí en los shippeos Ok? Eh, poco aparte Pues comparte skin Con lo que sería Piper Eh, ya esto de San Valentín Y también Piper Y también lo que sería Eh, la skin esta de Katrina Ok? Calavera Y pues no sé Socio la caliente por ti Le dice esto a A lo que sea rico Y también pues rico O sea, rico tiene un shippeo Con lo que sería este de Piper O sea, Supercell ya nos pone así cosas Así shippeos y toda esta cosa Pero pues nos confunde ¿Por qué? Porque rico tenía un tatuaje En su brazo Ahorita en el diseño este de Ricochet En la skin esta que han sacado Pues tiene en su brazo Lo que sería Como que un tatuajito Algo así de Piper O sea, Supercell ¿Por qué nos confundes? Y pues poco por Ems ¿Por qué? ¿Por qué? Por el, este Ya es muy claro Por el fondo de pantalla Y todo lo que se ha dicho Y pues vale Que también es que ese poco Es un loquillo Porque puede andar con Piper Y le está quitando a la novia A Rico Mientras ando con Ems Eso ya es un poco ramito ¿Ok? Y ahora vamos con lo que sería El último de este top El top número 7 Que sería Primo Y Rosa La verdad es que Dos humanos la verdad Lo veo muy bien ¿Ok? O sea No, o sea Se ve bonito ¿Por qué? Porque o sea El Primo es un luchador Y pues Rosa Lo que sería Una de Que cuida la naturaleza ¿Ok? O sea Se ven bien Se ven aptos Podría decir que los dos Son mexicanos Pero no sé El Primo obviamente Que es mexicano Pero pues no sé Rosa ¿Ok? Rosa también puede ser Se puede ver muy mala Con esa cara ahí Que tenemos en el juego Pero puede ser Muy, muy linda Y pues vale gente Que estos fueron Los El Y pues vale gente Que este fue el top Número 7 De shippeos de Brawl Stars Apoyados por La comunidad Y uno que otro Confirmado Como lo que sería Poco por Ent Y Rico por Piper ¿Ok? Que esto ya es 8 Esto es raro ¿Ok? Y como les dije Que no me gustaban Los tops 8 Pero por eso Le voy a dejar En top 7 Pues vamos a dejar Un bonus Para que no lo marquemos Como 8 Porque les digo A mi no me gusta El número 8 Y pues vamos a poner 8 bits por Max Esto también Desde que salió Pues Max Empezado digamos Por así decirlo Que a decir esto Los dos son robots Recordemos que pues 8 bits es una Máquina Una consola Arcade Y pues Max Es una No sé Pero se eche El pentatlón En nada ¿Ok? Porque corre muy rápido Pero no sé Un robot y un humano Como les dije En este top Iba a ver de todo Desde bull por call Hasta 8 bits por Max Y pues vale Díganme ustedes En los comentarios Que shippeos apoyan Y si veo que este video Es muy apoyado Pues haré una tercera parte Porque si no más recuerdo Este es un segundo video Pero pues vale Ustedes díganme En los comentarios Y yo te haré Un nuevo video Así que pues vale Muchas gracias Por ver este video Te recuerdo Que si eres nuevo A suscribirte Que si ya estás Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Tomen agua Lávense las manos bien Y los TQM Bye Chau Chau